Niña de 5 años sufría terribles cólicos, pero cuando el médico la examina se desmaya con lo que descubrió dentro de ella. Lina Medina nació el 27 de septiembre de 1933 en el pequeño y pobre pueblo de Antacancha, Perú, como la menor de sus 8 hermanos. Era una niña como cualquier otra, curiosa y dulce, aunque tristemente rodeada por la miseria e ignorancia que cubría la sociedad. La familia de esta pequeña niña era muy pobre y no podrían llevarla a estudiar o siquiera darle una cama cómoda para dormir. Vivía en un pequeño y descuidado rancho y dormía en la misma habitación que el resto de sus hermanos, ocupando una cama hecha por sus padres con materiales viejos y olvidados, ya que no tenían suficiente dinero para comprar un colchón real. Esta dulce infante apenas comenzaba su travesía por el mundo, cuando algo insólito sucedió. Era el año de 1938 y Lina contaba con apenas 5 años de edad, cuando de forma repentina unas pequeñas manchas de color aparecieron en su ingle. Cuando sus hermanas notaron que la pequeña niña se había ensuciado, se acercaron a revisarla, pero para su sorpresa esas extrañas salpicaduras se trataban de su propia sangre. Muy asustadas, las jóvenes llamaron a su madre para que viese lo que estaba sucediendo y ella a su manera la revisó delicadamente para averiguar qué había producido el sangrado. Lina estaba muy nerviosa por aquella situación, pero, aunque estaba un poco adolorida, en realidad no se sentía enferma. Aquel goteo rojo desapareció a mediados de una semana después, pero volvía a aparecer periódicamente durante el paso de cada mes. Era innegable. Lina estaba atravesando su desarrollo mucho antes de lo común. Quizás cualquier otra madre ante esta situación hubiese llevado a su pequeña niña con un especialista, pero la familia de Lina vivía en una zona muy pobre y alejada de la ciudad, en donde no contaban con acceso a atención médica y tampoco tenían el dinero suficiente como para viajar con ella y llevarla al hospital. De esta manera Lina tuvo que enfrentarse a una clase de extraña adolescencia repentina, guiada únicamente de los consejos de su madre, quien cuidaba de ella muy de cerca. Pero todo se volvió aún más extraño cuando a finales del mismo año ya no había rastro del sangrado de la niña, simplemente había desaparecido por completo, como si nunca antes hubiese estado presente. Desde ese preciso momento la madre de Lina notó que su dulce hija empezaba a notarse cada día más desanimada y triste. Ya no quería salir a jugar con sus amigos o siquiera hablar con sus hermanos. Era como si alguna situación hubiese apagado esa luz infantil e inocente que la caracterizaba. Lina parecía haber contraído alguna enfermedad. Estaba presentando fuertes cólicos a diario que hacían que se retorciera del dolor. Su cuerpo le dolía tanto que ya no podía continuar con sus actividades diarias con normalidad. En vez de seguir con su rutina debía quedarse en su habitación, soportando aquel malestar que había aparecido sin precedentes. Además, cada semana su estómago empezaba a hincharse más y más. Estaba creciendo rápidamente, empeorando aún más la situación. Los padres de Lina se encontraban inmensamente preocupados. No sabían qué le estaba sucediendo a su hija menor, pero sospechaban que podía tratarse de una peligrosa condición conocida en la localidad como la enfermedad del cerro. Sea cual sea el motivo, la pequeña Lina estaba sufriendo y muy probablemente corriendo peligro. Así que sin perder más tiempo, la familia decidió que lo mejor sería llevarla a realizarse un chequeo de emergencia. Pero por mala suerte, el centro médico más cercano se encontraba a 170 kilómetros de la montaña. Y para llegar habría que hacer un largo viaje a pie, ya que no contaban con ningún medio de transporte. Aún teniendo que atravesar tan duras condiciones, era evidente que la niña necesitaba recibir un tratamiento lo más rápido posible. Así que su padre emprendió con ella un viaje hostil a través de ríos, suelos encharcados y árboles hasta la costa del Perú, en donde podría recibir la atención médica adecuada. Tras dos días de arduo recorrido en un descenso de más de 3.000 metros, finalmente allí frente a ellos, se encontraba el centro médico San Juan de Dios en Pisco. La única esperanza aparente de conseguir respuesta ante la extraña situación que atravesaba Lina. El padre de Lina estaba extremadamente cansado de tanto caminar, pero aún más lo estaba ella. Quien siendo tan pequeña no tenía la resistencia necesaria para caminar por tanto tiempo y además debía hacerlo soportando un terrible dolor. Finalmente ambos pudieron descansar en la espera de su turno en el hospital, con la tranquilidad de que pronto un diagnóstico mejoraría la situación que estaban atravesando, pero no fue así. El primer médico revisó a Lina, pero no pudo encontrar una explicación adecuada a sus dolores. Luego otro médico tomó su lugar, pero nuevamente no consiguió respuesta alguna. La niña indudablemente tenía un problema de salud, pero no parecía tener ninguna de las enfermedades que habían sospechado. Era algo nunca antes visto por aquellos doctores y ninguno se atrevía a dar la última palabra. Luego de varias revisiones, Lina fue remitida a otro hospital, el Ángel de Lima. Aquí el doctor Gerardo Lozada, un especialista que contaba con un gran reconocimiento y que era además el jefe médico del hospital, se consternó por la situación de Lina y se comprometió a ayudarla a curarse. Los análisis que debía realizarle a la pequeña antes de obtener un diagnóstico eran largos, pero el doctor se encargó de evaluar cada detalle de forma meticulosa para solucionar el problema lo más rápido que pudiera. Sin embargo, al notar ciertas características en el cuerpo de Lina y revisar muy bien los resultados de los análisis, era imposible aceptar lo que estaba presenciando, más aún cuando confirmó que verdaderamente la niña se había desarrollado meses atrás, a pesar de tener tan solo 5 años de haber nacido. Sorprendido, el doctor Gerardo le pidió al padre de Lina algún documento que comprobase cuántos años tenía su hija, pero al mostrarle su partida de bautismo, no había forma de negar su corta edad. Aquel doctor se encontraba en una situación de extrema extrañeza. No podía determinar tan fácilmente lo que Lina padecía, así que realizó una inspección un poco más profunda para poder dar con el problema, y así como una gran sorpresa, pudo confirmar lo que tanto temía. Aunque podría parecer una completa locura, esta niñita albergaba en su vientre otra vida. El doctor sufrió un desmayo. Nunca en su larga carrera médica había tenido un caso semejante. Esto era absolutamente impensable, inimaginable. ¿Cómo era posible que alguien tan joven estuviese a punto de ser madre? Tras tantos años de carrera, el doctor Gerardo se encontraba ante el caso más sorprendente de embarazo precoz que se tenía registrado en todo el país y entendiendo que éste contaba como evidencia de un crimen terrible, llamó a la policía de manera inmediata, haciendo que el padre de Lina se viera detenido por las autoridades. Este hombre estaba sorprendido. Parecía que tampoco podía creer lo que estaba sucediendo y estando tras las rejas, solo era capaz de afirmar que jamás sería capaz de hacerle daño a su querida hija. Los oficiales intentaron hablar con Lina para averiguar lo que había sucedido, pero ella parecía no entender lo que le estaban preguntando y se negó rotundamente a mencionar a algún culpable. Enseguida se supo que la niña tenía ocho hermanos más y cinco de ellos pasaron a convertirse en sospechosos, vigilados muy de cerca por la policía. Los agentes de seguridad querían llegar a la profundidad del asunto a como diera lugar, pero aunque intentaron dar con el responsable de tan insólito evento, la falta de evidencias terminó por hacer que las investigaciones quedaran inconclusas, liberando al padre de la niña y dejando en paz a toda la familia. Luego de ser el encargado de presenciar un caso que quedaría registrado para siempre en la historia médica del mundo, el doctor Gerardo estuvo al tanto de todo el proceso de embarazo de su inusual paciente y la ayudó a que todo saliera en orden. Tiempo después, Lina finalmente dio a luz a un pequeño niño con buena salud, el cual fue bautizado como Gerardo, al igual que su doctor, quien la había ayudado tanto a pesar de no tener el dinero suficiente para pagar los tratamientos. Este caso se volvió muy popular en Perú y en el resto del mundo, pero aunque tanto las autoridades como los medios de comunicación intentaron dar con información que revelara quién era el padre del niño, Lina nunca aceptó ninguna de las entrevistas. Además, era tan solo una niña como para ser sometida a tantas entrevistas. Sin embargo, al crecer y convertirse en toda una mujer, siguió manteniendo su secreto ante el público, la ley e incluso sus conocidos más cercanos y hasta ahora, aún la respuesta ante esa pregunta sigue siendo todo un misterio sin resolver. Esa es una prueba de que muchas veces ocurren historias tan impactantes que no parecen parte de la realidad. ¿Acaso alguien podría creer que una pequeña niña de tan solo 5 años podría convertirse en una adolescente prematura y luego en madre? Algunas personas sospechan que el responsable de este suceso fue su propio padre, aunque otros apuntan que fue uno de sus hermanos, quien se notaba bastante nervioso ante la presencia policial y era bastante retraído, además de sufrir de algunos problemas mentales. ¿Quién crees tú que hayas sido el verdadero culpable? ¿Alguna vez habías escuchado de otra historia como esta? Dinos tu respuesta en los comentarios para que todos puedan leerla. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con tus amigos.